Vamos a hablar de una problemática que aqueja a muchísima gente, no sólo en Santa Fe Ciudad, no sólo en Santa Fe Provincia, sino en el país. Es una problemática nacional y si nos ponemos a hilar un poco más fino también en el mundo, el acceso a la vivienda es una problemática muy, muy amplia. Vamos a circunscribirnos a los lugares en donde podamos hacerlo, pero en estos momentos, en vigencia del decreto de necesidad y urgencia desde la presidencia de Javier Milei y desde la no vigencia ya de la antigua ley de alquileres, todo ha sido bastante sombrío para quienes alquilamos y quienes intentamos acceder a una vivienda a través justamente del pago de una cifra mensual, traducido como alquiler en ese momento. Hubo mucha movida por parte de distintos grupos de inquilinos e inquilinas que se autoconvocaron o que ya estaban formados, pero que en el último tiempo han tenido muchísima actuación desde el punto de vista político y desde el punto de vista militante de la cuestión y Santa Fe no ha sido la excepción. A nivel nacional han surgido algunos números que tuvieron que ver con una encuesta motorizada justamente por estos distintos grupos en forma transversal. Sobre estos temas, vamos a dialogar con Mauro Rueda, quien integra justamente el grupo de inquilinos e inquilinas autoconvocados de Santa Fe, ciudad, pero que está en contacto con los otros grupos también en el país. Mauro, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, la audicía de alquilar en la era Milei en Santa Fe, ¿cómo se traduce? Ha sido muy complejo estos cuatro meses, como dijiste vos. Voy a tirar simplemente un número para que la gente que esté del otro lado ubique. En noviembre del 2023, la mitad de los inquilinos de la ciudad de Santa Fe tenían que disponer de entre el 35 y el 45% de su salario para poder pagar un alquiler. En cuatro meses los precios de los alquileres en nuestra ciudad y en nuestra provincia aumentaron en general un 50%. No estoy hablando de actualizaciones, estoy hablando del mismo inmueble desalquilado. En noviembre tenía un precio y ahora en marzo tiene un 50% más. Yo le pregunto a la gente que está del otro lado qué sueldo, aumentó un 50% en cuatro meses. Esto implica que hoy por hoy los santafesinos y las santafesinas están gastando la mitad de su sueldo o más solamente en el alquiler. Solamente en el alquiler, sin contar expensas y obviamente vivir. No, no, y vivir y comer y la comida y la ropa y la escuela y el transporte público. Y bueno, además de todo eso lo que es, uno ya aspira a vivir, decir me tomo una cerveza, salgo a comer, voy al cine. Olvidate, la verdad que es una situación muy compleja y a esto se suma que en estos cuatro meses el mercado inmobiliario se fue acomodando simplemente teniendo en cuenta la necesidad del mismo mercado y la necesidad de las inmobiliarias y que hace que si vos alquilaste en noviembre o alquilaste en enero, hoy por hoy estés pagando el doble del triple alquiler o en tres meses vas a estar pagando el 100% de lo que arrancaste pagando, es decir, que te va expulsando del departamento de la casa de lo que alquilaste hace un mes o dos meses atrás. Aparte hablamos de destinar parte de tu ingreso salarial, si es que tenés un salario, porque también hay gente que alquila y está en la economía diaria, en el día a día, eso también es sumamente complicado. Mirá, nosotros el cálculo que hicimos es, en una familia tipo que ya no existe, pero la familia tipo de cuatro personas, no existe más, la mayoría es el sueldo de uno de papá o mamá, por decirlo de alguna manera, va a pagar el alquiler y los impuestos y con el resto del sueldo hay que vivir, es básicamente esa la situación que tenemos en el día de hoy. En la ciudad de Santa Fe es un grupo incipiente, inquilinos autoconvocados, ha tenido una etapa de catarsis entre sus integrantes y hoy, ¿en qué instancia se encuentra? Bueno, mirá, nosotros, como decís vos, somos un grupo que comenzó prácticamente a partir de la derogación de la ley de alquileres y del lanzamiento del DNU 70-2023. Lo que hicimos ayer, estuvimos participando de una reunión, de una reunión de trabajo dentro del Congreso Nacional, Viamid, donde hubo más de 200 expositores, donde se habló tema alquileres, donde se habló el tema de medicamentos, el aumento de las prepagas, que fue toda una notición durante esta semana y además todo lo que tiene que ver con defensa al consumidor. Estamos tratando, digamos, para ir al hueso, estamos tratando con todo lo que podemos de que el DNU de Javier Milley se caiga y además en la ciudad y en la provincia lo que estamos empezando a discutir o queremos empezar a discutir es una política inquilina seria, más allá de lo que pase con el gobierno nacional. Nosotros entendemos que tanto el municipio como la provincia tienen herramientas o pueden desarrollar herramientas para que los inquilinos no estemos tan desprotegidos, más allá después de lo que pase con la discusión del DNU, con la ley de bases, con el norte que lleve el gobierno de Javier Milley. Nosotros creemos que Maximiliano Pujaro, los diputados, Juan Pablo Poletti, los concejales tienen que diferenciarse, pueden diferenciarse de lo que ha pasado en los últimos cuatro meses en la República Argentina. ¿Qué está pasando en el resto de la provincia? Si es que supongo que en Rosario, que nos están mirando desde Rosario, también desde Rafaela, ¿hay también grupos de inquilinos e inquilinas que están transitando esta senda? Bueno, mirá, son realidades muy diferentes. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario ya hace mucho tiempo que no hay una suela, sino que hay varias organizaciones inquilinas, algunas nucleadas a la Federación Nacional de Inquilina, que es como el caso nuestro, otras que no, que son experiencias más locales, está la concejalía popular, que abarca temas variados que tienen que ver con el consumo, con el derecho de los consumidores y que también se ha metido a desarrollar una línea de trabajo en relación al tema alquileres. Tengo entendido que en Santo Tomé se quería armar algo, tengo entendido que en el norte de la provincia también, digamos, no es la misma la situación. En las grandes ciudades es donde explota el tema de los alquileres. Santa Fe y Rosario serían las principales ciudades en donde está la problemática en la provincia. Exactamente. Si querés, autocríticamente lo que nos queda es poder hacer algún tipo de conexión con Rosario, con los compañeros de Rosario, que está el grupo de WhatsApp, hemos hablado, nos conocemos, pero sí creo que nos queda pendiente encarar una charla a nivel provincial de qué hacer para tratar de esto, de tener una red de contención para los inquilinos. Lo que sí pasa, por ejemplo, en Capital empieza a haber una ola de juicios de desalojo, familias que dicen, che, yo no me voy a caer en la calle y bueno, y peleo con el dueño y peleo con la inmobiliaria y que me vengan a enjuiciar y que me saquen con la orden del juez. Una situación traumática, violenta, engorrosa, pero que tiene que ver con esto, con que una familia pagaba 100 pesos de alquiler en marzo y en abril tiene que pagar 300, digo, ¿entendés? Y eso no hay sueldo que aguante, digamos, básicamente. ¿Qué pasaría o qué podría pasar, según los análisis que se han efectuado, si supongamos que mañana se trata en diputados y no se aprueba el DNU? ¿Qué pasa con aquellas personas que firmamos un contrato de alquiler con el nuevo DNU? ¿Hay como un agujero negro o algo gris? Hay algo gris porque desde el punto de vista de la jurisprudencia, yo no soy abogado, hemos hablado con varios grupos de abogados y como en varias cuestiones referidas al derecho tenés las dos bibliotecas. Lo que sí te puedo decir es que caído el DNU, automáticamente vuelve a regir la ley de alquileres. Es decir, si mañana se votan contra el DNU... ¿Y vos alquilás pasado mañana? Pasado mañana rige la ley de alquileres, con todas las estipulaciones que tienen que ver con cuánto el aumento, qué te piden, qué no te piden, qué te corresponde, qué no te corresponde. Lamentablemente las personas que en estos cuatro meses, cinco meses han ido a alquilar un contrato nuevo y que no están amparadas por ninguna ley, ahí empieza la discusión. Hay una parte, una biblioteca del derecho que te dice que se tiene que ajustar a derecho y se tiene que ajustar a la ley. Y el contrato tiene que rehacerse según la ley de alquileres. Y hay otra que te dice, mira, lamentablemente vos tu contrato, el contrato firmado es el que se respeta. Yo lo que digo es que hay que ver, o lo que hemos aprendido en este tiempo es que hay que ir contrato por contrato, inquilino por inquilino, propietario por propietario. Hay propietarios que son piolas y entienden, hay propietarios que no. Me cuesta encontrar inmobiliarias que sean piolas. Yo, nosotros por lo menos, tenemos una discusión en particular con las inmobiliarias en la ciudad de Santa Fe. Hubo encuentros, tengo entendido, por lo menos en la ciudad de Santa Fe. Hubo encuentros con las inmobiliarias. El mercado inmobiliario en Santa Fe tiene una particularidad que es que hay 10 inmobiliarias que concentran la inmensa mayoría de los contratos de alquiler, que son los tipos que se juntan a tomar un café y dicen, este es el índice que vamos a utilizar, cada tanto tiempo vamos a actualizar, esto te vamos a pedir, estas trabas vas a tener, esto vas a tener que pagar o no pagar si querés ser inquilino y ahí está complicada la cosa. Después, si vos pasás esa traba, nosotros vemos que hay propietarios que entienden la situación, que quieren arreglar, que no quieren sacar la máxima tajada posible. Por eso digo, hay que ir contrato por contrato, caso por caso. En la Municipalidad de Santa Fe tiene el área de inquilinos que trabaja bien, están nuestras redes sociales, inquilinos autoconvocados.esf, que ahí pueden comunicarse con nosotros, está la Defensoría del Pueblo, hay ciertas herramientas para poder orientarse. Mauro, muchas gracias por tu tiempo y seguiremos muy de cerca lo que están haciendo. Lamentablemente esto viene para rato, así que seguramente voy a volver a estar acá. Abrazo, abrazo grande, gracias. Muchas gracias. Mauro Rueda con nosotros, inquilinos autoconvocados de Santa Fe, bueno, contándonos la realidad desde la ciudad de Santa Fe, pero que seguramente tiene una réplica en algunos otros lugares, en Rosario o en Rafaela. Si nos estás mirando, seguramente con algo de lo que dijimos en esta nota, te habrás identificado. Así que tranquilamente podés canalizar tu duda, canalizar tu catarsis, ¿por qué no?, a través de las redes sociales de inquilinos Santa Fe y obviamente los vas a encontrar y ahí seguramente también vas a encontrar alguna respuesta.